Fue un juego muy complicado que han tenido contra los dos adversarios aquí de Ecuador. ¿Cómo fue? Bueno, fue complicado como dijiste. Fue un partido muy duro. Ellos empezaron muy bien, o sea, estaban jugando muy bien y estaba duro para nosotros. Pero creo que la clave fue que nos quedamos en el partido. No importaba lo que pasaba, nos quedamos, nos quedamos. Y ahí tuvimos un par de chances, lo aprovechamos y por eso conseguimos salir con la victoria. ¿Mantuvieron mucha calma a pesar de esto? ¿El entrenamiento ha tenido mucho que ver? Sí, mantuvimos la calma a todo el partido. Ellos juegan muy bien. Son, no sé si es la pareja de doble acá de Copa Davis, pero bueno, jugaron mal los tonos juntos. Y sí, mucho entrenamiento y seguir en el partido para sacarlo. ¿Qué tiempo llevan entrenando ustedes para este juego de dobles? No, no hicimos un entrenamiento especial. O sea, dobles como nuestro objetivo principal es la single. O sea, dobles jugamos juntos, buscamos jugar más torneos juntos con él. Así, y bueno, jugamos varios torneos y ese es uno más. Y acá, cada torneo que se pasa, cada partido que jugamos, mejoramos más. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes dos entrenando, jugando o dobles? Bueno, creo que jugamos tres, cuatro torneos este año juntos. Así que, pero bueno, como dijo, nos vamos conociendo cada vez más y bueno, poder hacer mejores partidos. Muchas gracias. Pase bien. Felicidades.